Música Miércoles José Finos El encuentro con el Santo de los Santos San José, Padre de Jesús, Esposo de María Nos cuenta el Padre Michel Gassnier Podríamos admitir con gran parte de la tradición Que José había hecho a su vez un voto de virginidad Y que al contraer matrimonio No hizo más que seguir una costumbre Que tenía casi fuerza de ley José, que había vivido hasta entonces una vida casta Al oír de labios de María La belleza y la grandeza de la virginidad Concebiría hacia esta virtud privilegiada Un amor y una atracción todavía mayor Por eso, luego de explicar a María Que no podía ofrecerle más que una posición muy modesta Le aseguraría gozoso Que para ser más digno de ella Haría a Dios un voto semejante al suyo Sería para ella como un hermano Y se lo garantizaría con una promesa Sus almas, con una armonía sin disonancia Un y otro exultarían de gozo El corazón de María rebosaría de paz y seguridad El alma de José Se dilataría con un inmenso deseo De ternura protectora Descendiente de reyes No poseía palacios Corte, opulencia o celebridad Pero Dios le acababa de dar con María Un tesoro tal Que a su lado Los dos de Salomón Le parecerían miserables Y en su espíritu Un texto del libro de la sabiduría Se le ofrecía como la expresión perfecta De sus sentimientos desbordantes de felicidad Por ella y con ella Poseeré todo el tiempo María María José Castos y vírgenes Puros para el Señor Queremos pedir en esta mañana Por todos los jóvenes Por los niños Por la pureza de la vida Muchos Tenemos una vida hecha Otros están empezando Por eso San José Te ponemos En tus brazos amorosos A todas las familias En este día En esta mañana En esta tarde En esta noche En esta vida Toda tuya José Cuidarnos como cuidaste A María y a Jesús Cuidarnos como necesitamos En este tiempo difícil De la historia en que vivimos Y ponenos en las manos de Dios Cada día Para estar más cerca de vos De José María y Jesús Oh San José Ruega por nosotros Cúbrenos con tu manto Protector Y danos la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como Dios Que tiene salvo en Dios Que a nuestra misión Podamos discernir Su voluntad Amén 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 Gracias.